Hola Speedcubers, el día de hoy estamos con dos participantes en la categoría de SKU, Walter Félix de la tienda y también Carlos Ramírez. Bueno vamos a empezar directamente con unas preguntas, pero para esto ya habrán visto el reto anterior o si no es así lo vamos a dejar acá anclado el reto entre Walter Félix y John Tawada. Bueno el resultado de ahí lo verán. La primera pregunta sería ¿Cómo han empezado en el mundo del SKU? Brevemente resúmenos. Bueno como ya expliqué en el video anterior, un amigo me prestó un SKU para ver si me animaba a practicar otra categoría y me gustó y desde fines de 2016 me parece que empecé a practicar SKU y ya he seguido hasta ahora. Carlos, ¿Cómo empezaste en el SKU? Yo empecé el año pasado, fue en la casa de mi amigo y en ese tiempo sólo conocía el 3x3 y en eso veo el SKU en su mesa y lo tomo. Al comienzo no me gustaba tanto pero después lo fui agarrando, aprendí varios métodos y lo aprendí a armar. ¿Se te cayó la primera vez que lo agarraste? Sí, en la tienda. En el SKU y Berberu de Independencia se me cayó. Ah, es decir, tú no tenías un SKU. No, no tenía un SKU. Practicabas con el SKU de quién? De mi amigo. Ah, igual que yo. Ah, bacán, bacán. Ya, listo. Y la segunda pregunta sería ¿Cuáles son sus resultados oficiales en el SKU? Walter. Eh, 1.76 de single y 3.74 de abras. Ambos son segundo puesto nacional. Mejor no te pregunto quién es el primer puesto. La boada. ¿Quieren averiguarlo? Miren el video anterior. Eso sí. Carlos Ramírez. Yo estoy quinto en AVG y cuarto en single. Single 2.22 y AVG 4.42. Está muy bueno. Y la tercera pregunta, previamente al Versus, sería ¿Qué consejo les darían a las personas que se están metiendo recién en el SKU para que puedan mejorar rápidamente? Eh, aprender de enfrente, estar intermedio. Porque Sara básico no es tan eficiente, por decirlo así. Y que son pocos algoritmos y se aprende rápido. En dos semanas ya es fácil 8 segundos, 7 segundos. Ah, claro, está bien. Carlos. Lo mismo que Walter y la cosa es que deben de estar practicando el SKU, porque al comienzo es un poco rara la forma en que lo vas a tomar. Acostumbrarse a los giros, más que nada. A los finger tricks. No, es que no es como tres botas que giras así, el SKU tiene que girarlo así, moviendo la muñeca y todo. Y me imagino que hay finger tricks en video, en algún otro canal, o tienes que averiguarlo por tu cuenta. Un poco de ambos. Puedes ver para darte una idea de los finger tricks de otras personas, pero al final siempre vas a tratar de hacer finger tricks a tu propio estilo. No es como John, que sus finger tricks son imposibles. ¿De dónde lo vas a sacar? No sé, él inventa su propio finger tricks. Y le funciona. Sí. Bueno, vamos a hacer un versus de prueba para ver qué tal, cómo vamos y para calentar. ¿Está bien? Scrambles. Scrambles. Sí. Ocho. Uno, dos, tres. Ya, esta es la resolución de prueba. Eso no es más dos, ¿no? No. Ya, bueno, por ahora estamos viendo que Walter está calentando motores, así que vamos a ver con los cinco intentos. Ya, y vamos a hacer el primer intento oficial. Procuremos empezar al mismo tiempo. Ocho. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Sí. Denefe. Ya. El primer intento lo ha ganado Carlos Ramírez con 2.39 y Walter 2.76 más dos segundos. Uno a cero. Vamos con el segundo intento. Y ahora sí. Segundo intento. Lo gana Walter. No. 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 Es de nuevo creo, no? Uh. Venta punts 3, Venta punts 3. Segundo intento, lo gana Walter con 5.38 u 8. y Carlos hizo 5.396 esto está reñido ya, vamos a empate tercer intento vamos por el tercer intento 1, 2, 3 el tercer intento lo manda Walter con 3.73 y Carlos hizo 3.71 más 2 ¿recuerdas cuánto va? sí, sí, 2 a 1 vamos 2 a 1 Carlos, tienes que ganar estos dos intentos 1, 2, 3 esta vez ha ganado Carlos Ramírez con 3.93 y Walter perdió con 4.14 ¿más 2? no ya estamos en empate falta solo un intento esto está que quema así que ¿quieren respirar un poco? ¿o quieren darle de frente? para terminar el tema ya, listo viene el desempate en el último intento hagan sus apuestas de una vez despiden profundo chicos 8 1, 2, 3 voy a ver el tercer intento y por ende todo este versus lo ha ganado Walter con 2.95 segundos y luego Carlos Ramírez hizo 3.91 nada mal podías haberle ganado sí, sí me tocó pi puro así que fácil un pi puro no sé qué será eso pero bueno estrechas en las manos próximamente puede haber otro versus de repente podemos hacer un triangular con tabuada vamos a ver bueno speakubers eso ha sido todo por este versus si les ha gustado denle like comenten compartan el video en las redes sociales suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir más notificaciones de nuestro video eso ha sido todo chao ¿tiene alguna casualidad legos? no no y por si fuera poco vamos a hacer un último versus de Scoop OH ¿alguna vez han practicado esto en sus casas? hace tiempo hace años ya bueno vamos a darle igual con un solo scramble mezcle sus propios cubos ya ¿lista? sí OH 1 2 3 2 2 2 3 2 3 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 10 15 1 12 14 15 15 21 16 16 16 17 17 16 18 19 18 19 19 Gracias.